Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora Melissa Bonilla. Hoy les vengo a hablar de un tema, el resumen parafraseado. Espero que estén bien y que estén atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Deseo que estén muy bien en casa practicando todas las recomendaciones de limpieza e higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Recordemos, ¿qué es el texto? El texto es el conjunto de palabras y frases coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y que transmiten las ideas, pensamientos, valoraciones u opiniones de una persona. La palabra texto se origina del latín textus, que significa tejido. E igual el texto, según su extensión, puede variar. Un mensaje se puede transmitir con pocas o muchas palabras. Y dentro de las características del texto encontramos lo que es la coherencia y la cohesión. Y pues podemos observar que se compone por ideas principales e ideas secundarias. Recordemos, ¿qué es el resumen? El resumen es la exposición breve de lo esencial de un texto. E igualmente es resumir, reducir o sintetizar el contenido de un texto. Un resumen puede hacerse empleando las mismas palabras del texto o empleando nuestras propias palabras. A esto último se le llama parafraseo. Pero, ¿qué es paráfrasis? Bueno, nos referimos a que es expresar con nuestras propias palabras las ideas planteadas por otra persona en un texto. También es sintetizar en nuestras propias palabras una idea. El origen de la palabra paráfrasis proviene del vocablo latino paráfrasis. El parafraseo tiene tres características, de las cuales tenemos la primera que es expresar la idea principal y las ideas secundarias del texto. E igualmente, reduce la extensión del texto original y respeta el mensaje original aún y cuando se utilicen otras palabras para reproducirlo. Podemos observar que tenemos un texto extenso. Entonces, paráfrasis es analizar, leer, analizar el contenido para que posteriormente nosotros podamos con nuestras propias palabras explicarlo de forma resumida, de forma corta, sin perder la idea principal del texto. Y bien, veamos que reúne las tres características, que es reduce la cantidad, que mantiene la idea original del texto, y utilizamos nuestras propias palabras. En el parafraseo, encontramos la siguiente clasificación. Parafraseo mecánico, que es que reemplaza algunas palabras con sinónimos, y el parafraseo constructivo, que reestructura el texto original, algunas veces agregando palabras o ideas, aunque sin cambiar el significado. Veamos los siguientes ejemplos de tipos de parafraseo. Encontramos el primero, parafraseo mecánico. Si el texto original es el siguiente, El caballero se enfrentó al dragón con el propósito de rescatar a la princesa. Una paráfrasis mecánica podría ser, El caballero luchó con el dragón para salvar a la hija del rey. Podemos observar que no se perdió la idea del texto original, aunque hayamos resumido el contenido y explicado con nuestras propias palabras. El parafraseo constructivo. Si el texto original es, El caballero se enfrentó al dragón con el propósito de rescatar a la princesa. Una paráfrasis constructiva podría ser, La princesa fue rescatada por un caballero que la arrancó de las garras del dragón. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que parafrasear es expresar con nuestras propias palabras las ideas planteadas por otra persona en un texto. También encontramos los tipos de parafraseo. Número uno, el parafraseo mecánico, que este reemplaza algunas palabras con sinónimos tratando de no deformar mucho la estructura sintáctica inicial. Es decir, que debemos siempre mantener la idea original del texto. En punto número dos encontramos parafraseo constructivo, que reestructura el texto original, algunas veces agregando palabras o ideas, aunque sin cambiar el significado. De igual forma, encontramos las características del parafraseo, que son, en primer lugar, respetar el mensaje original, aun y cuando se utilicen otras palabras para reproducirlo. Expresar la idea principal y las ideas secundarias del texto. Reducir la extensión del texto original. La tarea del día de hoy es la siguiente. En su cuaderno copiarán el siguiente texto. Aquel día todo era algarabía. Las mujeres, entre sollozos, se despedían de sus vecinas. Los niños avanzaban y corrían descalzos hacia un lugar que desconocían. Los hombres, por su parte, se despedían y se despedían de los compadres que eran muchos. Este es un fragmento de la novela Segovia de Juan Pablo Suazo Eucera, que es hondureño. Redactarán un texto con sus propias palabras, empleando lo que es el parafraseo mecánico y parafraseo constructivo anteriormente explicado. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!